Si le escapó el gobernador al decir, he aquí el resultado de dar instrucciones desde tan lejos y sobre una persona que no se conoce, quiso excusarse con que a la llegada de la casa. El palacio de madera que estaba en camino podría tomarse quizás mejores medidas que el navio que se esperaba traer muchos muebles y comestibles que se presumían le fuesen agradables y que el gobernador haría todos sus esfuerzos para aliviar su posición. El emperador respondió que todos esos esfuerzos se reducían a poca cosa que había pedido. Se le apó nazi al Morning Chronicle y al Statesman para leer la cuestión bajo el aspecto menos desagradable. En que nada de esto se habla hecho que además había pedido libros, su único consuelo y se habían pasado ya nueve meses sin haberlos recibido y que habían preguntado por su hijo y su mujer. Ni siquiera se le había respondido. En cuanto a los comestibles muebles y alojamiento, continuó usted ha estado en mi país nativo y quizás en mi casa sin que sea la última de la isla. Ni tenga que avergonzarme. Ni ya habrá visto lo poco que valia. Pues bien, por haber poseído un trono y distribuido coronas, no he olvidado. En manera alguna de mi primera condición, el canapé y la cama de campaña que usted ve aquí no son suficientes. El gobernador observó que el Palacio de Madera y lo demás que le acompañaba al menos era una tensión. Para justificarlos, tal vez a la faz de la Europa repuso el emperador, pero para mí son indiferencias y extraños. No hay para qué enviarme casas ni muebles. Más oportuno sería un verdugo o una mortaja. Los unos me parecen irróneas y los otros un favor. ¿Qué? Reclamo. El almirante, que es un buen sujeto, me parece que trata de aliviar nuestra suerte. Yo no me quejo de sus acciones, el mundo. Solamente me choca. Al llegar aquí, preguntó el gobernador si inadvertidamente había cometido alguna falta. No, señor, de nada. Nos quejamos desde la llegada de usted. Sin embargo, una acción nos ha incomodado. ¿Cuál es la inspección de nuestros criados? Que he sido injuriosa a mi señor de Montalán por sospechar de su buena fe. Es además mezquina, penosa y ofensiva para mí. Aquí se está bien para un general inglés que vino a poner la mano entre mí en mi ayuda de cámara. El gobernador está sentado en un sillón al extremo opuesto del emperador, quien permaneció echado sobre su canepé. Estaba oscuro porque ya era de noche y no se distinguen bien los objetos. Por esta cosa, observaba el emperador, me ha sido imposible descubrir por su fisionomía la impresión que podía haberle causado en aquel momento. En el curso de la conversación, el emperador que había leído por la mañana la campaña de 1814, escrita por Alfonso Beauchamp, en la cual todos los boletines ingleses están firmados por lo que preguntó el gobernador si era él. Este es apresurado a responder con una decomposición notable que eran suyos, y que tal había sido su modo de ver al retirarse Sir Hudson que durante la conversación había ofrecido muchas veces su médico al emperador, diciendo que era muy hábil. Le reiteró a la puerta la súplica de que la prometida se lo enviase, pero el emperador que adivinaba su pensamiento lo rehusó constantemente. Después de haberme dicho esto, el emperador se cayó por algunos minutos y luego volvió a tomar el hilo de sus reflexiones y dijo que el noble y sinistra es la cara de este gobernador. En mi vida he visto otra semejante. Si lo tuviese siempre a mi lado, no podría ni un tomar una taza de café. ¡Caro amigo, peor es esto que si me hubiese mandado un carcelero! ¡Oh! Primero de mayo, el emperador no salió tampoco de su habitación. Me mandó a llamar a las siete de la tarde. Estaba leyendo a Roland, que acostumbraba llamar el demasiado buen hombre. Parecía alejarse mejor. Quiso comer algo más tarde de lo acostumbrado, y me detuvo un poco tiempo antes de comer. Pidió un vaso de vino de constancia, como lo hace siempre que se haya con necesidad de estar despejado. Después de comer, recorrió algunas representaciones, proclamas o actos de la colección de Goldsmith, que es muy completa. Algunos le comodieron, y dejando entonces al libro, lo digo, pasión de dosis. Con todo eso, bien podrían cortar, suprimir, y mutilar. Pero le será muy difícil hacerme desaparecer enteramente. Un escritor francés se verá al fin en la precisión de hablar. Hablar del envidio. Y si tienen siete mientos, no podrán menos de restituirme alguna cosa y considerarme algo. Su tarea será fácil, pues los hechos hablan y brillan como el sol.